Música Y yo te miro se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro que va enloqueciendo y me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía tu color y fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda nota Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú me miras y me llevas a otra dimensión Estoy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Quiero un día del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando Bailando Ese fuego por dentro que va enloqueciendo y me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color y fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Hay besar tu boca, hay besar tu boca, hay besar tu boca Y quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda Con tremenda nota Bailando Porque tú eres mío Y por eso te reclamo Cuando salgo aquí a la pista para bailar reggaetón La salsa, el sol Bailando Guarachando Para mí bailando Yo estoy loco por tener contigo una noche loca Mulatona porque ahora a mí me toca Hoy te vas conmigo ¿Qué, qué? ¡Droma Latina! Bailando Bailando Ahora que estoy contigo Bailando Para llenar el vacío Bailando Ahora tú te vas conmigo Bailando Tu calor me quita el frío Bailando Mami, gozando en una noche loca Bailando Vacilando Bailando Bailando Y bailando 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 Estrujándome en tu boca ¡Ja, ja! ¡Anda! Bailando 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 Gracias.